Buenas a todos, bienvenidos a Artística una vez más y vamos a continuar con la serie sobre cómo construir el cuerpo humano y en esta ocasión vamos a continuar con el torso así que manos a la obra vamos a comenzar por añadir una esfera la seleccionamos y como vamos a usar la cabeza como unidad de medida vamos a escalar esta esfera hasta que tenga el tamaño de la cabeza un poco más ahí estamos vamos a utilizar un diagrama similar a este que se puede conseguir en internet, se lo pueden descargar en cualquier lado yo igualmente lo voy a dejar en la descripción nuevamente estoy usando Pure Ref para mantener la referencia en vista y vamos a colocar la primera sección del borde de la barbilla hasta el hueso de la clavícula tenemos un tercio del rostro ahí es donde vamos a colocar esta esfera esta primera esfera vamos ahora a colocar los hombros para ello vamos a duplicar esta esfera la vamos a mover y vamos a aplicarle un trim para eso vamos a seleccionar el trim lazo le damos ok y de adentro hacia afuera vamos a tratar de cortar parejito vamos a ubicar bien esto aquí y a esto le vamos a aplicar el mirror o sea vamos a ir a geometría modify topology mirror and weld los hombros van colocados a la misma altura del hueso de la clavícula así que los colocamos bien en línea con esto siguiente vamos a tomar otra esfera no, miento vamos a tomar un cilindro lo vamos a añadir lo vamos a escalar para que tenga nuevamente el tamaño de la cabeza y vamos a crear la sección que va desde digamos los pezones masculinos hasta más o menos la línea del ombligo que también como pueden observar acá tiene la medida de una cabeza lo ubicamos bien ahí y tenemos eso definido y ahora para la zona pélvica vamos a duplicar esta esfera la vamos a bajar hasta aquí como esta ya tiene el tamaño de las cabezas no es necesario escalarla y la vamos a primero vamos a arreglar un poco esto y la vamos a colocar donde termina el cilindro anterior muy bien ya tenemos todas las formas básicas en su lugar y ahora nos vamos a guiar un poco con este diagrama y un poco con este diagrama para ir dándole forma vamos a tomar la esfera de la parte del pecho y le vamos a aplicar Dynamics una vez hecho esto con el Moop Tool opa y la simetría activada voy a unir voy a unir y obviamente le voy a tratar de ir dando la forma ¿no? podemos observar que en la parte de la espalda el valle más alto coincide con la línea de los hombros o sea acá vamos a venir para acá y para acá también vamos a marcar el trapecio o sea marcarlo lo vamos a lo vamos a estirar y vamos a guiarnos por el diagrama el trapecio es este y termina acá arriba pero acá arriba yo ya lo tengo marcado en la cabeza así que ahí estamos ¿no? vamos a a mirar una referencia vamos a suponer que si podemos pero en este momento lo que estamos haciendo es simplemente vamos estamos preparando todo para unir las herramientas ¿no? pero pudieron observar que la construcción fue bastante fácil teniendo la unidad de la cabeza es simplemente transportarla siguiendo este diagrama esto es importante que se lo aprendan bien de memoria o sea hasta donde debería llegar cada cada sección así ya lo van incorporando y va a llegar un momento en que lo van a hacer de memoria o sea les va a facilitar lo que es el dibujo desde la imaginación el dibujo la escultura el medio que deciden utilizar o sea este método funciona tanto para el papel como para la escultura digital como para la escultura manual digamos muy bien vamos a una cosa que me olvidé de decirles es que los hombros van o sea la distancia entre el borde de la cabeza y el borde del hombro es más o menos una cabeza así que y como me olvidé de decírselos y también me olvidé de hacerlo yo ahí ya tenemos las medidas bien marcadas voy a aplicar mi Rol and Well acá también por las dudas y acá también bueno venimos para atrás si voy a sacar esto un poco más para afuera para respetar esta curva la parte más estrella estrecha del o sea la parte de la cintura va a coincidir con la línea del ombligo que vendría a ser esta de acá así que vamos a estirar a tirar todo esto bien para acá ven que forma como una S acá vamos a respetar esa forma y ahora vamos a pasar a lo que es la parte la parte de la cintura la parte de la ingle la parte pélvica ahí está no me salía vamos a ir otra vez al trim de adentro hacia afuera si yo lo hago así ven me queda o sea me toma el inverso en cambio si yo vengo de adentro hacia afuera me toma lo que quiero hacemos el corte vamos a geometría modify topology mirror and weld una vez que tenemos eso vamos a con el move brush vamos a insinuar los glúteos acá es importante ir mirando la referencia para ir ajustando la forma de manera correcta una vez que ustedes hayan hecho este ejercicio un montón de veces esto les va a salir prácticamente de memoria ya no lo van a tener que pensar es más yo ahora que lo tengo que pensar hay veces que me olvido de cosas estoy tan acostumbrado a hacerlo ya de memoria y es la primera vez que lo voy a explicar así tengame un poco de paciencia voy a sacar el alfa y acá ya en realidad podríamos aprovechar podríamos aprovechar para delinear algunos músculos pero no primero vamos a unirlo subtool seleccionamos la primer malla y seleccionamos en merge merge down merge down merge down y ya tenemos todo unido sostenemos control y así y arrastramos fuera de la malla para que nos una todo y vamos a empezar a suavizar un poco las uniones voy a aplicar dynamesh nuevamente y voy a volver a suavizar es más voy a añadirle un poco de masilla aquí arcilla arcilla digital y acá aplico dynamesh suavizo un poco bueno o sea observen bien que el torso en digamos en sus formas básicas ya está construido podría ajustar un poquito los hombros que están un poquito demasiado grandes para lo que es este cuerpo o sea es un cuerpo atlético pero no es hiper musculos este ya es un cuerpo bastante 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 más atlético vamos a casi sin querer me quedo marcado la línea del ombligo vamos a vamos a marcarlo bien para no perdernos y ahora si vamos a insinuar los músculos o sea este no es un tutorial de anatomía el cual voy a hacer cuando termine con esta serie o sea cuando terminemos con la parte básica en definitiva nos vamos a meter mucho más en profundidad y vamos a aprender hacer bien todo el sistema muscular nos guiamos por el diagrama y delimitamos los músculos si vamos vamos a la vista lateral y vemos que me excedí un poquito con los hombros acá vamos a agregar un poco de masilla para eliminar la demarcación vamos a agregar un poco acá igualmente los hombros los vamos a ver bien cuando haga las extremidades acá solamente los voy a marcar un poco acá el tema es el tórax aplicamos dynamesh suavizamos un poco y ahora sí vamos a marcar vamos a marcar primero que nada el hueso de la clavícula como se acuerdan por aquí y une perfectamente los hombros el hueso de la clavícula no es derecho así sino que viene acá así medio en diagonal ven acá se ve mejor a ver acá ven que no o sea si fuera recto se vería digamos bidimensionalmente acá podemos ver que tiene una inclinación es más creo que es bastante más dramática de lo que le hice yo vamos a reacomodar los hombros a mí me gustó mucho un poquito más ahí ahí vamos ahora lo que vamos a hacer vamos a marcar los músculos del pecho o sea hay varios músculos pero se divide en tres secciones el pecho superior el pecho intermedio y el pecho inferior vamos a quitar un poquito de masillo por acá vamos a ir respetando las curvaturas con el dam standard vamos a ir delineando según nuestra referencia y vemos que el músculo nuevamente no es recto sino que tiene una forma bastante curvada y parten todos de acá abajo entonces vamos a respetar ese detalle y vemos que voy a sacar un poco de masilla de acá porque me está perjudicando y vemos que el último no recorre toda la distancia sino que termina un poquito antes entonces vamos a recto recto curva vamos a marcar el abdomen en principio simplemente voy a derimitar la superficie para esta parte voy a usar un alfa voy a usar el alfa número 6 que viene bastante textura al trazo y en este momento es bueno tener algo de textura porque nos va a ir ayudando después cuando le demos algún acabado vamos a ir ajustando acá podemos ver que tenemos un músculo que parte de la clavícula hasta conectarse donde está el bíceps y el deltoides lo vamos a insinuar y acá también vamos a insinuar este músculo chiquitito que está acá es parte del pecho superior es muy bien vamos a la espalda la espalda la tenemos marcada vamos a respetar esta depresión acá y vamos a insinuar todos estos músculos del trapecio nada demasiado detallado estamos simplemente insinuando la musculatura y ahora vamos a hacer este músculo de la cintura la verdad no me acuerdo muy bien el nombre ahora pero no viene el caso vamos a marcar los músculos intercostales para eso voy a usar el estándar y voy a ir marcando estos como pequeños montesilios acá no se ve muy bien pero están como medio intercalados estos músculos o sea viene uno el otro ahí de la puntita sale el otro vamos a marcar las diferentes partes del abdomen marcamos el primero marcamos el segundo marcamos el tercero volvemos esto lo voy a subir un poco un poquito más arriba volvemos a marcar el ombligo para referencia más que nada y marcamos la última sección le damos un poco de presencia a este músculo pero tampoco tanto o sea siempre tiene que ir equilibrado mirando el modelo desde varios lados y ahora lo que vamos a hacer para limpiar esto sin tener que aplicar el smooth vamos a si remesher le damos si remesher y esperamos que termine y ahora tenemos van a aplicar un poco de smooth vemos que tenemos ya todos los músculos delimitados y una geometría limpia y correcta para comenzar a trabajar en profundidad bueno espero que hayan disfrutado este tutorial en el próximo nos vamos a ocupar de ambas extremidades y para terminar en el que viene vamos a hacer manos y pies y ya a partir de ahí vamos a ir en profundidad con los detalles del rostro espero que les haya gustado muchas gracias que sigan bien nos vemos en la próxima vamos a ir